¡Melocotones! Después de mucho caminar, empujar a paparazzi. Míralo, míralo, enfócalo que hay, ¿qué tal? Pasa, paparazzi. Después de empujar a paparazzi, llegamos hasta Metro Park, o San Juan Pablo II, pues, y vinimos a ver cómo están viviendo los peregrinos esta experiencia de la vigilia hoy, y para saber qué hace diferente a la juventud del Papa. Vamos a ver qué me dijeron. Amigo, ¿qué estamos bailando? Es una danza del Camino Nuevo Catecomenal. Guau, ¿y esto lo practican en El Salvador? En El Salvador, en todo el mundo hay Camino Nuevo Catecomenal. ¿Pero este baile es específico de la gente de El Salvador, o es algo que practican en todos lados? Este es del Camino Nuevo Catecomenal, Universal. ¡Mira qué chévere! Y la gente seguía caminando el sábado, mientras paparazzi atrasaba a la fila. Paparazzi mientras tanto, pedía agua. Ya que tanto gritamos que... ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Yo quiero saber qué es lo que hace diferente a la juventud del Papa. Las condiciones. La juventud del Papa brinca, salte, tiene condiciones. Una alegría, una emoción, todo. Terminamos del Espíritu Santo. ¡Excelente! Es que tú estás lleno de Espíritu Santo, por eso es que vi... El Espíritu Santo se fue para Chiriquí entonces. ¡Claro! Terminamos a compartirlo con el resto del país y del mundo. ¡Así mismo! ¡Esa energía chiricana! ¡Meto! ¡Bueno, muchachos! ¡Esta es la cena pronto el Papa! ¡Esta es la cena pronto el Papa! ¡Esta es la cena pronto el Papa! Háblame de tu outfit hoy. ¿Por qué viniste así como payaso? Es que yo soy payaso de nacimiento, mi reino. Aguanta, tú naciste con la nariz roja. Sí, señorita. Ah, ¿y con el cabello naranja? Ah, pero yo soy policía. Oye, pero qué pretty. ¿Pero en la policía te dejaron entrar así? ¡Vámonos! Espérate, aguanta. ¿En la policía te dejan entrar payasos? Bueno, nada más, exclusivamente a mí, nada más. Yo quiero saber algo. ¿Ustedes han escuchado la canción de Esta es la juventud del Papa? ¿Ustedes no salgan? ¿Estos ya vienen? ¿Estos ya son como la vejez del Papa? Voy de nuevo. ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Y ahora sí estamos hablando. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué creen que hace diferente a la juventud del Papa. En esta jornada mundial, después de que termine, de enviar un mensaje al resto del mundo, de evangelizar al pueblo, a más jóvenes, a sacarlo de las calles, a invitarlos a conocer un Cristo verdadero y por todo el mundo. ¡Bonito! Con muchas ganas y vamos con mucha energía a perinear. ¡Excelente! ¿Qué tienen de diferente ustedes? Yo creo que el uniforme. ¿Eso es lo único que lo hace diferente? No corren el saco como el SPI. Pero tienen la misma energía y fuerza. ¡Cómo no! ¿Qué les hace diferente? Un amor joven, la entrega, el servicio, que nos hace ser iguales, ser genuinos, ser una misma iglesia, aunque seamos de diferentes países. Bueno, yo digo que, como decía el Papa Francisco, que el cristianismo es Cristo como tal, ¿verdad? y que tenemos que ser puentes que transmiten el amor de Dios por el mundo. Nosotros vinimos a darle un momento de animación con música de nuestra banda de música. Tiene un conjunto típico en todo. ¿Estamos ready? En tres, dos, uno, ¿estamos listos? ¡Ay, Panamá, qué linda eres! ¡Viva Panamá! ¡Ay, Panamá, qué hermosa eres! ¡Viva Panamá! ¡Oye, ¿y el payaso? ¿Cuándo la churuca o qué? ¡Viva Panamá! ¡Qué linda eres! ¡Viva Panamá! ¡Ay, Panamá, qué hermosa eres! ¡Viva Panamá! ¡Y el conjunto siguió! ¡Oye, este tamborito ha quedado bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué vuelta la costumbre de mi país! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!